Hola entrenadores, ¿cómo están? Con el regreso de la Little Cup cada vez más cerca Recordar que empieza el día martes Les traigo el típico video viendo el meta actualizado El Top 20 para la misma Donde no hay mucho que cambie La situación sigue siendo dominada por Bronzor Es el amo y señor Con el agregado de que Bronzor va a tener vendetta Entonces los Mirror ya no van a ser tan tediosos Aunque, aunque, aunque Para aquellos que quieran gastar polvitos Este Bronzor, al igual que Why Not Ya puede ser XL Tenemos a Shelmet, Dayno, Seal El par de Vulpix con el añadido de que ya tienen Meteorobola Whopper, Cotony que mucha gente lo tendrá por la Little Jungle Cup Docklet, Whopper, Tepic, Lickitung El Vulpix Shadow, Boneyard Que es un Pokémon algo difícil de conseguir para esta copa El par de Skorupis, Nidoran, Venonat Y por último Drifloom Agradecerle a Johan y a Gabi Por hacer esto posible Sin más, empecemos con las partidas Y arrancamos con estos encuentros Recordar que a los costados van a estar cambiando Las tarjetitas para que ustedes puedan ver El C de movimientos recomendado por Peebipoke en los diferentes Pokémon del meta En este primer combate empezamos Dayno contra Vulpix Shadow Ambos llegamos al mismo tiempo al golpe cuerpo Y ambos quemamos nuestro primer escudito Vemos que Gabi no se deja farmear Sabía que el Vulpix no iba a llegar a otro golpe cuerpo Si se quedaba Nosotros nos mantenemos para poder enfrentar a ese Shelmet, cargamos hasta el triturar Veamos si le podemos bajar la defensa No, no lo logramos, no lo conseguimos Vamos a entrar con Cotony Sabiendo que atrás le queda a Bronzor Y es que sí gente En todos los combates Tanto Gabi como su servilleta Vamos a ocupar a Bronzor ¿Por qué mi Juancho? Porque es lo que ustedes se van a encontrar Si se quieren adentrar en la Lidl Cup Aquí va a estar saliendo Vamos por la Energibola Intentando bajarle la defensa No nos sale la jugada No voy a meter a Dayno gente Vamos a entrar al Mirror Pero tranquilización Calvantes Montes como ya lo dije Aprende Vendetta Sin embargo Gabi no lo sabía Por favor No seas como Gabi Si vas a jugar Si vas a ser el valiente Que va a disputar algunos encuentros De la Lidl Cup Independientemente de que tengas El Bronzor XL O el Bronzor a nivel 40 Hazme el favor De quitarle Psicocarga Y ponerle Vendetta Por lo que más quieras Si no Vas a quedar como Gabi Que acá Pues con cuerpo pesado Y Psicocarga No tiene mucho por hacer Nosotros maravillados De la vida Le conectamos unas cuantas Vendetta Y eso nos permite Llevarnos la victoria Para la siguiente oportunidad Duelo de patitos feos Veamos que decide hacer Uno y otro Yo me voy a esperar Para ver que lanza Aunque tampoco me la voy a jugar Cubro Me tiemblan las chichitas Lanzó el Rayo Burbuja Bajándonos el ataque No importa Directamente nos vamos Por el Pajarosado Que a pesar de tener El ataque bajado Verán que le dolió muchísimo Voy a meter a Bronzor Para enfrentar al suyo Entra con Tepic Que puede ser Que puede ser un buen Este Un buen counter Contra Bronzor Más que nada Sabiendo que tiene Nitrocarga Se aumenta el ataque El condenado Y verán que es una Una copia de equipos Tenemos exactamente El mismo equipo En las mismas posiciones La única diferencia Es que Nosotros estamos En la cuenta de Johan So Significa que no Tenemos MT Y eso es clave Es crucial Porque verán que Nuestro Tepic No lo podemos llevar Con Nitrocarga Lo tenemos con Lanzallamas Cubrimos Interesante que Gaby Este jugando su Bronzor Con Psicocarga Vendetta Ya con eso Se pueden dar Una idea De cual sería mejor Vendetta tiene que ir Si o si En Bronzor Pipipop lo recomienda Con cuerpo pesado Aunque con Psicocarga Se convierte en un Pokémon Un poquito más Spammer Y bueno Gaby se lleva esta primera Bueno La primera victoria Para él Pues pasemos Al siguiente combate Stonky Enfrentando a Bronzor Nos hace el cambio A Volpix Verán que Stonky Aunque no es parte Del top 20 Gente Es un Pokémon Que ustedes Si se van a adentrar A la copa Quieren probarlo Quieren utilizarlo Necesitan Necesitan hacerse De uno O sea Es una maravilla Lo que pega Esos básicos De mordisco Aquí vemos que el Docklet nos conecta Un pájaro osado A Cotony Está bien Vamos a meter A Bronzor Para armear Al patito feo Nos va a bajar El ataque Con el rayo burbuja Pero todavía Tenemos a Stonky Para reiniciar El tema Del debuff Aunque la ventanita Del tiempo No está habilitada Yo me voy Por la primera vendetta Voy a cubrir Sabiendo que lo más probable Es que Gaby No vaya a baitear Ya su Bronzor Es el último Pokémon Que le queda Cubre También nuestra vendetta Tenemos a Stonky Que ya lo habíamos dejado Con un triturar Listo y preparado Para ser lanzado Le tiembla La chichitas Pero como es un Poké Que está utilizando El Juancho Pues no logramos Bajarle La defensa Acá medio Se podrán dar Una idea El Bronzor Que nosotros Estamos utilizando Es nivel 47 y medio El de Gaby Me parece que Solo es nivel 40 Entonces Podemos ver Más o menos La diferencia Entre llevar al XL O no Nos intenta hacer Un señor cambiazo Se veía venir No le sale la jugada Se va por otra vendetta Pero somos XL Mi chavo Los soportamos Como unos campeones Conectamos la nuestra Un básico más de confusión A su casita Y a dormir Pasamos al siguiente combate Bronzor Contra Bullpix Alola Ok Bullpix No es que tenga Un match favorable Contra Bronzor Pero en una de esas Si ustedes quieren probarlo El de Alola Tiene la Cierta cobertura Aprendiendo Pull sombrío De cargado Algo que yo no sabía Hasta que vi Hasta que estaba editando el video Hasta que vi el meta de Pip-Pock Y dije Vaya, vaya Takubaya Nosotros no lo podemos probar Porque lo mismo Yoca no tiene MTS Entonces No gente Ni modo Y acá Gaby Me parece que no No sabía de ese cargado Lo está llevando Me parece con Meteorobola Y Rayo Hielo Si no estoy Y si no estoy equivocado Y aprovechando que estoy hablando Acerca de lo de la edición Bla, bla, etc Aquellas personitas Porque no creo que la gran mayoría Pero aquellas que si lo vean El video Por favor Denle mucho amor Apóyenlo con un like Dejando su comentario Que opinan acerca de la copa La van a jugar No lo van a hacer La van a probar Algunos sets Y después se pasan a liga Super abierta Que se yo También compartiendo el video Y si tú no estás suscrito Me apoyarías muchísimo Porque tenemos la meta De llegar a los 50k Nos falta nada Así estamos prácticamente A la vuelta De la esquina Porque es un video Gente Donde uno Si se tarda En el tema De la edición Son muchísimas tarjetas Demasiados datos Que los ataques Para cada uno Que los mejores Saibis Que el costo De su segundo cargado Que cuantos básicos Necesita para llegar A los movimientos Bla 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 En serio Es mucho esfuerzo Y ojalá Me puedan apoyar Ya adentrándonos De lleno Otra vez a los combates Tenemos a Deino Contra Nidoran Hembra Ahí cubrimos El segundo colbillo veneno A un escudo Deino se lleva A la delantera Va a meter a su bronzer Directamente Nos vamos por el triturar Tenemos a nuestro propio bronzer Y a Why Not Que el Why Not Que estamos ocupando No, no es XL Es nivel 40k Únicamente Sabemos que va a lanzar Vendetta Pero tenemos toda la vida Bronzor es el Pokémon Más tanque De la Lidl Cup Hace el cambio a Whopper Nosotros metemos a Why Not Whopper Que es un Pokémon Muy, muy spammer Ya tiene Verán Un golpe cuerpo Después de haberme lanzado La bomba a fango Uno parpadea Y esa cosa Ya generó energía Para lanzar sus cargados Sin embargo Acá nosotros Nos damos el lujo De llegar a 100 de energía Nos vamos por el manto espejo Debilitando a Whopper Va a entrar su Bronzor Lanzamos otro manto espejo Que no lo va a hacer Ni cosquillas Y a estas alturas Aunque ambos entrenadores Tengamos un escudito Nosotros deberíamos Llevarnos la victoria Por la diferencia de vida Please gente Si ustedes se quedan Al final En un combate De la GBL Usando a Bronzor Y tienen mucho menos vida Que el Bronzor Del rival Ríndanse Ríndanse Por lo que más quieran Se los pido Porque si no Se convierte en una copa Muy tediosa Pasemos al siguiente combate Escorupi Contra Sil Lord Escorupi Que quizá no es Tal cual El dios Para esta copa Bronzor Es un hard counter Para él Pero sigue teniendo Demasiado juego Y Sil Ni se diga Con ese básico De lengüetazo Se defiende Demasiado bien Acá Gabi Hace un señor Cambiazo Recibiendo El veneno X En su Bronzor Se va por la psicocarga Para enfrentar A nuestro zorrillo Pero verán El zorrillo Se lo farmea Aunque 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 Resistiendo Y lo que quieran Ese básico De confusión Vean la vida Con la que nos dejó El condenado Va a regresar Ah no Va a entrar Va a entrar Deino Por ahí cubriendo La bomba lodo Nosotros metemos A Bronzor Vamos a dejar pasar Este primer cargado Pensaba que iba a ser Baiteo No Fatal error Por parte del Juancho Fue triturar Nos baja la defensa ¿Por qué mis Pokémon No pueden hacer eso? I don't know No tengo ni la menor idea Vamos a lanzar El cuerpo pesado Reiniciar el debut Cambiando a Skorupi Gabia hace el cambio A Steel Y si cubre Es GG A favor de él Se da cuenta O sea Ya se puede ir fácilmente A full básicos Todavía voy a quemar Mi escudito Solo para saber Cuánto daño Le podemos generar Con un cuerpo pesado Pero se me olvidó Se me olvidó Por completo Que Steel A diferencia de Dewon Únicamente Sawa No aprende todavía El tipo hielo So El cuerpo pesado Es daño resistido No es neutro Y ni modo Nos llevamos Esa derrota Pasemos al siguiente combate Y me parece que El último Bronzor Contra Wynod Va a estar atascado De este par de cosas Pokémon Demasiado tanques Pero acá Bronzor Se lleva a la delantera Teniendo esa poderosa Vendetta Sabiendo que Wynod Lo único que aprende Al no Al no ser purificado Es Manto Espejo Es un Pokémon Que ok Está en el top 2 Solo por el hecho De que el básico De contraataque Es de los mejores Agregado Agregado A que es un Pokémon Demasiado tanque Aquí hace el cambio A Drifloom Nosotros le respondemos Con Stonky Vamos a farmear Que el mundo Se va a acabar Nos baja el ataque Con el viento hielo Pero total Alcanzamos a sobrevivir Y le queda a Bronzor Tiene que quedarle Bronzor Si o si Regresa con su Wynod Nos da más energía Y vamos a descargar El triturar Gabi lo cubre Yes Por fin Le bajamos La defensa Maravilloso Y vamos a entrar Con otro de los Counters Que puedes tener Para Para Bronzor Dispensen Ya me estaba Ya me estaba trabando Ahí nos conectó La vendetta Que ok Es un gran golpe Pero tampoco es tan exagerado Y ya Un par de Bombafango Borran del mapa Ese Bronzor Dándonos la última victoria Y con eso Cerramos el video Una copa gente Que yo no soy tan fan De la misma A lo mejor Si llego a hacer Uno que otro video Probando a ciertos Pokémon Pero Van a ser muy mínimos Me voy a enfocar Más en la Liga Super Esto lo hago Para los valientes Que quieran disputar La Lidl Cup Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima